Ibiza tiene grandes sectores, una gran cantidad de sectores en conflicto, departamento de enfermería, la división jurídico-notarial, el departamento de locomoción y transporte, seguridad. Claramente hay una situación bastante compleja también y de tensión. A esto se le han sumado en el último tiempo denuncias por parte de adolescentes privados de libertad, entre las que, bueno, podemos destacar un accidente de un joven que se cayó de la cama y culminó con fractura de cráneo, la designación de un director subrogante que había sido sumariado por golpizas y que sorprendentemente es nuevamente denunciado. Sabemos que el centro de MD fue un centro que tuvo el problema de las ratas en la gestión anterior y, bueno, también nos recomendó la empresa de fumigaciones que va cada 15 días, una semana, que cambiáramos las tapas. Eso se hizo inmediatamente y ahí tenemos las fotos. Bueno, pintura, focos de iluminación. La colonia de Barro está en el campo y, bueno, es muy oscuro, sobre todo para la salida y entrada de funcionarios en la madrugada. Este es un grupo electrógeno que estaba sin funcionar hacía años. Un centro electrógeno que no sé el precio, pero sé que es muy caro. Capaz que alguno que entiende más en ese sentido me pueda ayudar. Es muy caro y estaba abandonado, estaba abandonado en MD. O sea que había pagón y quedaban con las velas. Sin embargo, en esta administración se consiguieron los técnicos para que arreglaran el generador. El generador hoy está funcionando en el centro de MD. Ese es otro objetivo cumplido de gestión, de buena gestión de esta administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!